Ni una menos, viva lo queremos, ni una menos, viva lo queremos. El activismo y el ecocidio es el apoyo a las comunidades originadas. Femicida, infanticida y terrorista paraguayo. Centros deportivos y artísticos en todos los barrios. Estoy marchando por una menos, que no haya violencia entre los chicos y las chicas, las parejas, que son muy jovencitas. Y bueno, yo vengo a apoyar a mi hija también porque sufrió violencia y la policía de allá de mi barrio es muy buena, la apoya mucho. Hay un programa a acompañar también, que hay psicólogas, hay todo tipo de ayuda para ellas. Femicidios continúan, que se abran nuevos espacios, nuevos debates, charlas entre ustedes, que se articule con la educación, con el Estado. Y justamente preguntarnos qué carajo pasa que los femicidios continúan cada 24 horas.